De todas maneras, que sea el Dr. Román que nos diga buenos días, doctor. Muy buenos días. Es para mí y para nosotros un placer compartir con ustedes este espacio. Desde la Universidad Católica Nordestana, pues nos sentimos distinguidos desde siempre con las oportunidades que aquí se nos ofrecen en los diferentes vertientes, ¿verdad?, en las que se ha interactuado. Bueno, ciertamente que, como introducía usted, las intoxicaciones por pesticidas en la población general causa siempre preocupaciones. Así es. Pero cuando se trata de la población escolar, infantil y juvenil, pues obviamente que la situación adquiere un ribete de mayor relevancia, de mayor importancia, por las características de esa particular población. Y el hecho de la interacción entre los planteles escolares y las parcelas o las plantaciones en las comunidades que se dedican, ¿verdad?, a la producción arrocera, pues ha generado este tipo de situación. Que desde la universidad, en los procesos de investigación, ya de acción netamente comunitaria, nos hemos planteado, pues, investigar sus diferentes aristas en la búsqueda de soluciones que nos permitan, pues, cuidar estos espacios, tanto la salud de los alumnos de estos planteles como la producción arrocera, que es también necesaria en la zona. Ingeniero, buenos días. Buen día. Le agradecemos mucho que nos hayan invitado a este programa. Aunque quiero hacer una pequeñita corrección, el doctor acá va a hablar de los pesticidas y yo voy a hablar de algunas investigaciones que tienen que ver con el cambio climático que estamos realizando en conjunto con el... Ah, ok. Tenemos dos... Son dos investigaciones. Dos investigaciones. Interesante. Adelante. Pues, comencemos con usted mismo. Muy bien. En cuanto a lo que es el cambio climático, nosotros hemos estado haciendo ciertas investigaciones, en primer lugar, en el río Jaya, con respecto a las inundaciones que provoca, el histórico de todo lo que tiene que ver con la hidrografía, es decir, las precipitaciones que alcanzan. Y esto ha ayudado, por ejemplo, a hacer unas evaluaciones de cómo deberían ser los puentes de, no sé si ustedes saben, una vía alternativa que va a haber en San Francisco de Macorí para la salida por la sabana de San Diego. Ahí se hicieron unos diseños de puentes. Entonces, esas investigaciones que hicimos en ese momento, hace un año, van a servir de qué altura deben tener los puentes para que esto no se inunde. Además, en estos momentos, por ejemplo, estamos investigando todo lo que tiene que ver con la resiliencia al cambio climático que debe haber en la zona de Bajo Yuna. Nosotros tenemos, mediante fotografías digitales y satelitales, cuál ha sido el histórico de inundaciones que ha habido ahí. Y estamos sugiriendo, por ejemplo, como sabemos, la gente se quita, por ejemplo, del lugar, se desaloja, pero vuelve de nuevo a los lugares donde estaban inundados. Entonces, uno de los hallazgos que podemos encontrar en eso es que las viviendas hay que hacerle unos cambios de cómo se construyen. O, por ejemplo, en el caso de infraestructura, con una pequeña elevación de un tramo de 500 metros de carretera, evitaremos que una comunidad entera se quede incomunicada cuando se produzcan estos fenómenos. O por el caso, por ejemplo, de la infraestructura eléctrica. Si nosotros hacemos una pequeña inversión y la electricidad la traemos por el lado de la carretera Juan Pablo Duarte, eso evitaría consecuencias de que esas comunidades se quedaran sin energía eléctrica, entre otros hallazgos que hemos encontrado. ¿Cómo? Bueno, producto de entrevistas, producto de esas fotografías aéreas, de eso histórico. Y la estamos trabajando al paso y con mucha integridad. Bien. Carolina. La pregunta es para ambos, doctor Milciades y el ingeniero Juan Bello. Estas, podríamos decir que son dos en una. Son de manera, investigaciones de la universidad propiamente, no han sido solicitadas por instituciones públicas. Sería importante conocer esto o confirmarlo, como vienen de la universidad. Y lo otro es el impacto que ustedes esperan en la sociedad franco-macorizana nordestana. Por ejemplo, tenemos Barrio Azul, usted habla del Yuna, Río Jaya. ¿Qué resultados ustedes esperan luego de que culminen estas investigaciones? ¿Cómo llegar a las autoridades para que se tomen las decisiones pertinentes, que no solo queden en el estudio y ese gran esfuerzo que están haciendo como institución y profesionales? Bueno, en el caso particular de lo que nos ocupa, ya la Universidad Católica Nordestana y el Ministerio de Educación han hecho algunos acuerdos, inclusive en el ámbito regional, en donde se quedó de organizar un proceso de estudios para objetivizar la problemática de las intoxicaciones por pesticidas en las escuelas. Ya hemos tenido reuniones preliminares con los representantes regionales y hemos participado en mesas redondas donde se está discutiendo la situación con los ministerios de medio ambiente y de agricultura. Porque, como sabrá, este es un asunto que tiene, pues, múltiples causalidades. En lo que respecta al tipo de investigación que se está generando, hemos incluido dentro de las líneas de investigación que sostiene la Universidad Católica Nordestana en lo que es respecto a la comunidad, medio ambiente y productividad. En ese sentido, los estudiantes que finalizan la carrera de medicina, sus estudios monográficos están orientados hacia esa investigación, seguido por asesores que son investigadores egresados de la maestría de investigación científica de la universidad. Estos son estudios que se proyectan a varios años. Nosotros ya estamos recolectando la información del primer año y ya ahora sale la información del segundo año. ¿Cómo es el proceso? Vamos a las escuelas donde han ocurrido los incidentes, se hace un levantamiento de la población de la escuela, se identifican las personas que han resultado afectadas y se le da seguimiento desde el punto de vista de su capacidad estudiantil, es decir, vamos mirando cómo es los estudios psicométricos para ver cómo es su adelanto estudiantil en ese contexto, comparado con la escuela donde no hay incidentes, a fin de establecer si es alguna condición de la intoxicación crónica, amén de identificar los procesos que son inmediatos o agudos, donde la población establece que casi la totalidad de los incidentes son de carácter inhalatorio. Por lo tanto, a diferencia de otros procesos donde la piel es donde es la puerta de entrada, aquí las enfermedades subsecuentes que se generan en el mediano y largo plazo tienen que ver con trastornos respiratorios y asma. Pero los estudios internacionales establecen que la población expuesta a intoxicaciones crónicas, pues refiere trastorno de aprendizaje y eso es nuestra principal preocupación. Y para hacerlo necesitamos ver cómo evolucionan los alumnos a través de su grilla, de su tiempo escolar. En el caso de la Facultad de Ingeniería, las investigaciones que estamos haciendo, están avaladas por el INDRI. El INDRI inclusive nos ha financiado esas investigaciones, ha aportado dinero para ello. Y por eso es que se han aplicado ya los diversos resultados de la primera. Vamos a ver ahora cómo avanzan en cuanto a lo que es la segunda. Excelente. Primero felicitar a la Universidad Católica Nordestana porque una de las cosas que las universidades deben de hacer es realizar este tipo de investigaciones, no solamente enseñar, sino ir más allá en el conocimiento y poder aportar a la sociedad es algo muy importante desde el punto de vista de las universidades. Así es que mi felicitación es a ustedes. En cuanto a ahorita hablaba el doctor Román sobre la vinculación que han tenido con otros organismos como ministerios, específicamente a nivel regional. Estamos hablando de un caso de educación, de medio ambiente y de agricultura, pero nos falta quizás una parte muy importante y vital, que es la parte de la salud. El Ministerio de Salud Pública se ha involucrado en esto porque también estamos hablando de la salud, no solo de los niños que estudian en estas zonas arroceras, sino también de los docentes que están ahí. ¿Se ha involucrado? ¿Ha mostrado algún interés en esta investigación? Bueno, en estos momentos, en la última ocasión en la que tuvimos oportunidad de interactuar con, por lo menos el servicio regional de salud, estuvo orientado hacia la problemática dengue, que es otra de las investigaciones que hemos estado haciendo. Hemos estado trabajando en María Trinidad Sánchez y aquí organizando un estudio sobre la relación de la pluviometría con la presencia del caso dengue. Pero en el caso particular de los procesos de intoxicación, no hemos tenido hasta este momento un proceso de coordinación en la que tengamos la participación directa de ellos. Resulta que esta es una situación que por lo general se capta desde el primer nivel de atención en salud y también a nivel de los hospitales ya cuando la situación se hace un tanto más difícil. No obstante... Pero que es una situación recurrente. Obviamente. Y evidentemente el Ministerio de Salud Pública no le ha puesto atención, porque estamos hablando que se está intoxicando constantemente a los niños que están en esas escuelas. Ciertamente. Y dentro de los planes que hemos elaborado, se incluye un estudio en el que se busca la afectación específica en órganos específicos de esta población, en la que estoy seguro que estaremos interactuando con el Ministerio para organizar esos espacios. Bien, perdón, tengo una pregunta para Juan José con relación a lo del río. Sí. Ok. Hablamos de inundaciones. Hablamos de construcción de puentes a nivel del río Jaya. ¿Qué tanto daño hace el río Jaya a la ciudad? No solamente en cuanto a las inundaciones, sino en cuanto a lo que respecta al ser humano que vive en la zona. Bueno, ciertamente en los estudios que hicimos, una alta probabilidad siempre hay cuando al río llega mucha basura. Eso es uno A. Nosotros vimos, por ejemplo, una afluente que hay al final que recolectamos agua de ahí y el agua es totalmente inservible. Es fecal, etcétera, etcétera. Y esa agua va al río. Pero no solamente eso, sino la basura acumulada es la que hace que se produzcan mucho más inundaciones. Porque tapa y represa en los lugares, entonces el agua rebota. Imagínense. Todo eso se vio ahí en la investigación. En cuanto al Bajo Yuna, por ejemplo. ¿Y hay alguna conclusión con relación al río Jaya para no pasar a otras cosas? ¿Hay alguna conclusión con relación? Sí, sí, sí. Esa conclusión la tiene el INDRI. Tenemos ahí, por ejemplo, los niveles máximos de precipitación. ¿Y cuáles serían los caudales máximos que va a alcanzar el río? Y la cantidad de contaminantes que llegan también. Mi pregunta giraba más o menos en la misma dirección de la de Nayadira. Estamos hablando de un estudio hidráulico totalmente. Se estudiaron también los diferentes afluentes del río Jaya. Sí, sí. Se estudió la hidrografía completa del río Jaya. Mi pregunta giraba en el impacto que tenía la acción de los habitantes de esta demarcación, la acción humana, no solamente sobre el río Jaya, sino también sobre los diferentes afluentes del río y de la forma en que se concentra en los recursos hídricos que llegan hasta el río Jaya a través de diferentes afluentes. Bueno, en el río Jaya hay mucha contaminación. Con respecto al uso del agua y todo eso, eso es imposible por ahora. Al menos hasta que la gente misma no tenga conciencia de que ellos son los que están matando al río Jaya. Perdón, mi estimado, pero ¿no sería una de las cosas que se ha establecido es movilizar a todas esas personas? Es la idea. Creo que hay una organización que está trabajando con eso. Se está levantando un complejo. Nos acercamos a ellos inclusive, les presentamos los resultados de la investigación y más o menos ellos han llegado a las mismas conclusiones que nosotros. Es que para salvar al río, si los habitantes que tenemos incidencia en él no ayudamos, es imposible. Pero que no es solamente a nivel de la zona urbana. Tenemos también la depredación de los bosques que alimentan al río Jaya, de los humedales. Tenemos la reserva científica de los maquiles de escuela, por ejemplo, que aporta directamente a los afluentes que llegan al río Jaya. O sea, la acción humana no se limita solamente al casco urbano, sino también a más allá. Y no solamente tampoco a las personas que están ahí, sino también a la depredación aquí dentro de la ciudad. Carolina. Continúo en la misma línea de preguntas que le hacía al principio y un tantito recogiendo. Escuchamos la música así. Nosotros hemos visto muchas intoxicaciones de los niños. Hemos visto muchas reuniones de las autoridades. Todo lo que tienen que ver de manera directa con esta situación. Y no resulta nada. En este caso, usted nos decía que han hecho acuerdos o en esta investigación ha estado involucrado el Ministerio de Educación y otras instituciones que tienen que ver con esta situación. ¿Usted confía que presentado y concluida se puedan tomar acciones contundentes o que tengan resultados? Impacto. Impacto es la palabra. A que no continúen intoxicándose los niños. ¿Qué debería ser nuestra esperanza o esperar algo? O sea, obviamente que así ha de ser. Lo único que cuando se habla de investigación o de ciencia, la ciencia tiene un objetivo. El objetivo es abordar un problema, comprenderlo, desmenuzarlo en sus diferentes partes y buscar las soluciones que sean más importantes. Desde los centros universitarios se proponen esas soluciones ya objetivizadas, tras estudios, ¿verdad? Sometidos a métodos y todo eso. Eso es la ciencia. Bien. Al final yo quiero... Pero las autoridades, el no concluyo, amado. Esa es la política. Esa es la política. Yo quiero al final... Sí, pero no lo metas para los... todavía. Yo quiero, yo quiero al final, tanto el ingeniero como el doctor Román que nos digan, ¿qué va a pasar con las conclusiones? ¿Se van a dar al público? ¿Van a ser debatidas posteriormente? Porque a veces pasa eso en las investigaciones. ¿Qué? Se busca una serie de expertos y se dice, ¿qué va a pasar? Comenzando con el ingeniero. En el caso de nuestras investigaciones, vamos a tratar de divulgarla en los medios que tenemos disponibles. Como es el caso de la revista científica de la universidad. Perfecto. Y también le vamos a pasar estas conclusiones al INDRE. Porque es para eso que es el acuerdo que... Muy bien. ¿Cómo lo oí el caso suyo? Sí, es similar. En el caso particular nuestro, la forma de divulgación tiene que ver también con la publicación en revistas, ¿verdad? Y artículos que estarán generándose a partir de estos hallazgos. Así es como se comunica realmente estos hallazgos, ¿verdad? Tenemos ya encuentros que se harán dos veces al año en la biblioteca, en donde se habrá de invitar a las diferentes autoridades para ir dando a conocer los resultados de la investigación. Recuerda que esta es una investigación que va a largo plazo. Muy bien, señores, han estado con nosotros el doctor Mircía de Román, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica Nordestana, y Juan José Bello, ingeniero y decano de la Facultad de Ingeniería. Ellos han estado con nosotros, pero han estado todo el tiempo acompañados por Maridalia Lora, que está en el estudio, también a quien saludamos. Y agradecemos el hecho de traernos a estos dos profesionales a informarnos acerca de estas investigaciones, porque eso es lo que tiene que hacer una academia. La academia lo que tiene es que detectar los problemas sociales y aplicarle los conocimientos científicos que tiene, que posee, y los científicos que tiene, para entonces buscarle solución a los problemas. Esa es la idea de una academia. Les felicito por eso. Gracias a ustedes.